Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las yermas y las flores, y de mortales engaños y de sus grimes o errores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alás nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas, y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Yo he visto al aire herida, volar al azul sereno, y morir en su guarida, la víbora del veneno. Yo sabía que cuando el mundo cede, víbido, al descanso, sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta, sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por ahí, calla y muere. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte, y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal, que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor, que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso, breve y sincero, es del vigor de la cena, con que se funde la espada. Versos sencillos, José Martí.